R.U.F.U.V. K.I.L.E.V.I.L.E.S.N.C.A. Natu Music Of You Na N.C. Yeah, esta noche me voy pa' la calle a joder Yo ya me di cuenta que no me quieres ver En qué mala hora de ti me enamores Pero luego no me busques cuando quieras volver Porque ya no estamos pa' los tiempos de ayer Yo sabía que tú no eras buena mujer Ahora tus amigas me están hablando al cel No quiero nada de ti Y ya no quiero verte Verte de mi vida Dejarte de mentiras Y yo que me las creíba Y ya no quiero verte Verte de mi vida Dejarte de mentiras Y yo que me las creíba Y ahora voy a gozarme la vida No me llames más, ya no creo en tus mentiras Tú sabías lo mucho que te quería Estaba por ti todo en un mundo fantasía Mami, ya no soy fácil No quiero tus besos No me digas papi Ya no estoy preso Ahora estoy happy Tú loca por eso Y yo loco por el money Mami, ya no soy fácil No quiero tus besos No me digas papi Ya no estoy preso Ahora estoy happy Tú loca por eso Y yo loco por el money Y ya no quiero verte Verte de mi vida Dejarte de mentiras Dejarte de mentiras Y yo que me las creíba Y ya no quiero verte Verte de mi vida Dejarte de mentiras Y yo que me las creíba Verte de mi lado Que ya no te quiero ver Ahora búscate la vida Que ya tengo otra mujer Tú fuiste mala Me usaste y me jodiste Mira como luego volviste Y te arrepentiste Mala, mala y marronera Tienes un corazón Que se lo roba a cualquiera No quiero tus besos No quiero que me quieras Quiero que te vayas Muy lejos de mi vera Duele, 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 duele Duele el corazón Maldito Duele, 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 duele Duele el corazón Maldito Y ahora voy a gozarme la vida No me llames más Ya no creo en tus mentiras Tú sabías lo mucho que te quería Estaba por ti todo en un mundo fantasía Mami, ya no soy fácil No quiero tus besos No me digas papi Ya no estoy preso Ahora estoy happy Tú loca por eso Yo loco por el money Mami Mami, ya no soy fácil No quiero tus besos No me digas papi Ya no estoy preso Ahora estoy happy Tú loca por eso Yo loco por el money Yo ya no quiero verte Vete de mi vida Déjate de mentiras Dijo que me las creías Yo ya no quiero verte Vete de mi vida Déjate de mentiras Dijo que me las creías Dímelo aquí, vale Dímelo aquí, vale Chau 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 Gracias.